La arquitectura es un arte y me considero un escultor. Me di cuenta que me interesaba no solo el proyecto, sino el contexto. Surge también una sensación de una obligación de poder compartir por qué y cómo nos afecta la naturaleza y cómo hacer para potenciar eso. Los terrenos te hablan, el lugar te habla, ¿verdad? Y te invita realmente a explorar cosas dentro de él. Entendí el poder que tenemos como arquitectos de generar espacios que van a impactar a la gente. La arquitectura no es realmente cómo se ve, sino cómo se vive. Lo importante es dónde tú habitas. No existe proyecto que resolvamos hoy en día que no busque tener algún propósito más grande que simplemente dar una solución funcional para cada uno de los usuarios. Y sí, que den algo a la ciudad, algo de belleza, algo donde propongan cosas nuevas, donde reten, donde nos digan qué espantosos edificios, nos digan qué bonito. Sembrar alrededor del mundo, ojalá hubiera diseño latinoamericano con nuestro origen, demostrando los valores de nuestra cultura. Ya no hay fronteras, no hay barreras. Siempre tengo la esperanza de que podemos construir realmente un mundo mejor si nos lo proponemos. Y ese cambio primero tiene que nacer en uno. No hay fronteras, no hay fronteras, no hay fronteras.